La intención de esta reunión es compartir tanto la información que maneja el Sistema de Naciones Unidas como también Seguridad Ciudadana y a partir de esa información compartir con los vecinos, con algunas personas sobre los temas que pudiésemos nosotros aprender y que nos permitan a nosotros tener cierta actitud preventiva frente a los hechos que pueden ocurrir. Entonces, básicamente ese es un poco el marco por el cual se establece la relación entre la Municipalidad de Miraflores y Naciones Unidas y que nos lleva, luego de varias reuniones, a este momento, un momento de compartir, donde el señor Iván Aguilar nos va a contar justamente y nos va a dar un marco para trabajar el tema de seguridad preventiva. Creo que es un tema que a todos nos debe ayudar a poder implementar, no solamente a través de los sistemas municipales, sino también que los vecinos puedan tenerlo en cuenta. La intención es proponerle a ustedes unos objetivos, que es lo que hemos trabajado, en donde el esquema general es mirar lo que es un sistema de alerta de seguridad individual en la persona para generar los niveles apropiados de prevención en un ambiente mínimo de riesgo, en un lugar de trabajo, en el lugar y el tránsito entre ellos. Bajo estos esquemas, la intención es que específicamente focalizarnos sobre cómo vemos nosotros los perfiles de criminalidad, pero no enfocados dentro de nuestro día a día, sino enfocados a cómo lo ve la persona del común, cómo está observando la persona del común estos perfiles criminales para poder ellos identificar sus niveles de riesgo y cómo podemos llevar nosotros a una conciencia ciudadana entre los mismos vecinos para poder generar la información necesaria que permita la reacción preventiva antes de que se cometa el ilícito, antes de que el criminal llegue a su objetivo. Esta es la propuesta. Esta es la propuesta. Es la internalización de la prevención para generar un nivel de alerta base que nos garantiza a nosotros un nivel de respuesta como esquema de seguridad, como responsables de la seguridad ciudadana, en procura de que los funcionarios, en procura de que nuestros vecinos puedan desarrollar sus actividades personales y profesionales en forma segura, con unos niveles de riesgo que corresponden a una metrópoli como lo es Lima, en donde con más de 9 millones de habitantes, lógicamente estamos abocados a los factores de criminalidad que están abocados a unas ciudades de este mismo tamaño. Normalmente los perfiles criminales a los que nosotros nos vemos abocados son personas que el 95% son hombres en edades de 14 a 30 años, el 40% son empleados, 60 desempleados, bajo normalmente la influencia del alcohol y drogas, el 85% tienen una educación básica muy elemental, se mezclan rápidamente y muy fácilmente en el medio, trabajan solos el 30%, el 33% en grupos de 2 o 3 y el 37% en lo que se denomina ya crimen organizado. ¿A qué tiene miedo el criminal? A perder la vida. ¿Y a qué tiene miedo el criminal? Que si tiene que definirnos en un momento dado entre su seguridad y la de nosotros, la de nosotros no es opción para él. Entonces uno de los mensajes que nosotros le transmitimos a nuestros funcionarios, uno de los mensajes que nosotros le transmitimos a todas las comunidades sobre las cuales tenemos influencia es que cuando nos enfrentemos al criminal sepamos exactamente que esa persona tiene dos propósitos frente a nosotros. Uno, hacerse a nuestros bienes. Y dos, su seguridad. Y por eso vamos a ver que en los perfiles criminales ya se están utilizando armas y todo aquel que utiliza un arma es porque está dispuesto a utilizarla. También tenemos unos mensajes con respecto a esa postura. Entonces nos generamos, nos vamos, nos abocamos sobre dos tipos de criminales. El criminal oportunista y el criminal organizado. Este criminal oportunista normalmente, como ustedes lo ven, es, por favor, cualquiera de los muchachos que tenga algo que aportar es muy bien recibido. Normalmente el criminal oportunista es impulsivo, inestable, no planea mucho, genera una vulnerabilidad y inmediatamente actúa. Tiene un plan simple de ataque, normalmente no tiene planes de escape, sino simplemente se enfrenta a la situación. Nervioso, gritón, tembloroso, sudoroso, los ojos normalmente, la nariz hiperventilada, los otros rojos. Es una persona que está bajo mucha tensión, mucho trabajo de adrenalina sobre los riñones. Es una persona que está fuera de control. Solamente tiene un objetivo y se enfrenta a nosotros para quitarnos nuestros bienes. Y cualquier cosa que suceda pertenece a su esquema de reacción. Es cierto que hay miedo, el miedo a las víctimas, pero también es cierto que lo primero que hacen ellos es prevenir el daño a ellos mismos. Y tenemos el criminal profesional, que es ya el que está mucho más estructurado, tiene un plan, normalmente tienen algún tipo de daño mental, y adicionalmente tienen objetivos muy claros. Tienen objetivos muy específicos de qué es lo que quieren. Normalmente sí tienen un plan de escape y son fríos. Si les preguntan si alguno de ellos se cree Dios, por ejemplo cualquiera de estos que tenemos aquí como ejemplo, y le preguntan si es Dios, el tipo le dice sí, y ni siquiera hace vibrar un examen técnico de grafología. Porque están completamente convencidos de lo que son. Y eso es lo que tenemos, esta es la situación con ellos. Además, que el crimen organizado y este crimen profesional al que nosotros estamos enfrentados aquí localmente, es un crimen que se organiza de tal manera que va de paralelo a los vacíos que nos deja la ley. ¿Qué estamos viendo? Grupos criminales en donde el último que comete el daño, o el último que comete la acción criminal, es un menor. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que ustedes lo llevan a la comisaría, ¿qué pasa con él? Sale libre. ¿Y qué pasó con los otros nueve que estaban metidos en la misma organización delictiva? Quedan impunes. Porque si cogemos un espacio de 30 días para pensar, sabemos que el criminal planea 29 y hace su acción delictiva el siguiente día. Y nuevamente vuelve a empezar. Ese es el problema con este tipo de criminales. Nos han clasificado como país de renta media alta. ¿Qué significa eso? Los mensajes que nosotros tenemos que llevar a nuestro vecindario para decirles sí. Por favor, no más. El primer mensaje, no más mirar. Ahora miramos y vemos. Y miramos y vemos porque debemos informar. Y ahí es donde el valor agregado de lo que ustedes están haciendo y todos los centros de control se potencializan. El primer elemento de la acción de la seguridad es la información. Igualmente funciona para el criminal. El crimen organizado funciona con nuestra información. Nosotros también funcionamos con la información del criminal. Y la información que nosotros necesitamos de nuestros compañeros y de nuestro vecindario es la solidaridad para informar. Si nosotros no ganamos el paso de la información, básicamente quedamos estáticos. No podemos hacer nada hasta que se presente la reacción. En el momento en que se genera el robo y ahí sí nos toca salir corriendo. Sí, claro. Tenemos el raqueteo, el arrebato, el robo de residencias y todos los demás en perfiles criminales. El secuestro, el paseo millonario y todos aquellos crímenes que no se reportan. ¿Y por qué no se reportan? ¿Alguien puede...? ¿Por temor? ¿Alguna otra razón para no reportar? ¿El tiempo que consume? ¿Sí? ¿Algún? ¿Perdón? ¿Solidaridad? Excelente. ¿Sí? ¿Alguna otra razón para no reportar? ¿Para no actuar frente al incidente preventivo? Por favor. ¿No hay comunicación? ¿Ustedes no saben dónde ir porque nadie los ha llamado? ¿Sí? Por favor, gracias. ¿Sí? Y así nos vamos llenando. Todos esos vacíos que ustedes están comentando se llenan con la reducción de la distancia entre las autoridades y sus vecinos. Dentro de los factores de criminalidad, en los primeros seis meses lo que más nos está afectando es el robo al ingreso y salida de la casa. ¿Por qué? Muchachos, chicas. ¿Por qué el robo al ingreso y salida de la casa? Más fácil por el ladrón. ¿Y por qué el ladrón llega a la conclusión de que es más fácil? Porque es el momento en que llegamos a casa con cinco o seis paquetes, tenemos que soltarlos todos para abrir la puerta. Porque llegamos en el carro y mientras abrimos la red o el garaje, el carro queda abierto, prendido, la reja se abre, o sea, el carro queda listo para ser robado y la casa se queda lista para igualmente ser robado. Entonces esos factores se denominan vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades son las que nosotros tenemos que identificar en nuestras actividades diarias. Y eso es lo que hay que llevar nuevamente a nuestros vecinos. Hay vulnerabilidades que no se van a poder, mitigar, siempre tengo que entrar y salir de mi casa, pero también tengo que saber que, ok, voy a llegar a mi casa. Carlos, ya voy a llegar a mi casa. Entonces Carlos va a estar pendiente. Yo no voy a ser yo entrando solo, sino que hay una persona en casa que está esperando que yo entre. Y lo que hacen ustedes, y lo he visto en muchos de los carros de las municipalidades, específicamente aquí en la de Miraflores, cuando están carros entrando y saliendo, veo que las patrullas se orillan y se quedan mirando mientras termina todo el paso. Sí, señor. Eso es lo que espera el vecindario de nosotros. Pero también parte de si esa persona hizo lo mismo con su familia. Las personas que viven solas. Las personas que viven con personas de edad, que básicamente las personas no hay ningún tipo de apoyo. Hay que mirar, hay que mandar el mensaje de ganar estos 3, 4 minutos de seguridad en cada uno de nuestros movimientos. Porque tampoco se trata de paranoia, porque tampoco estamos en una situación incontrolable, porque no es cierto. Pero sí tenemos que estar muy pendientes porque la criminalidad sigue subiendo. Y acordémonos que el primer factor de la crisis es la transferencia del problema. Siempre que hay una crisis, le pasó a fulano, le pasó a sultano. Pero el dedo siempre se va hacia afuera. Y resulta que cuando nosotros mandamos un dedo hacia afuera, hay 3 dedos apuntando hacia nosotros y diciéndonos, hey, tú puedes ser el siguiente. Entonces, ya no es de transferir la responsabilidad, sino que sí, es el momento de mirar y ver. Es el momento de mirar y reportar. Si llegan acá, llegan a sus oficinas, ¿qué hace este paquete aquí? Por favor, ¿de quién es? ¿Quién lo dejó? Llegamos a nuestra residencia, ¿qué hace esto acá? ¿Quiénes vivimos en edificio? ¿Cuántas veces nos cambian el portero? Y nos informan ¿por qué lo cambiaron? ¿Cuántas veces lo han cambiado? Pregúntenle a ese portero por Carlos. Ah, Carlos, el que trabaja en la municipalidad. Cualquier cantidad de insumbre. Yo creo que de pronto el esquema no es de porterías ni vigilancia, sino yo creo que son, ¿cómo es el té? Conserjería. Porque es de puro corazón. No es que sean malos, ni ellos ni los empleados domésticos. No es que sean malos, sino son personas que voluntariamente y voluntariosamente se sienten orgullosos de trabajar para ti. Y entonces si alguien llega, el señor de gafitas que trabaja en la municipalidad, ¡ah, claro! Carlos, no, no, el bajito, el que... ¡no, Jesús! Y él mismo le dice, no, mire, él es una persona que sale a las seis de la mañana y regresa a las siete de la tarde. Ahora, en este momento se fue de viaje porque lo vi que salió con una maleta como para tres días. Y uno nada más preguntó por el señor de la municipalidad. Por favor, hagan esa misma prueba. Ese es el mensaje para llevar a sus grupos de apoyo y a sus grupos de influencia. Llamen a casa y pregunten, ¿dónde estoy? Se van a encontrar con cualquier cantidad de respuestas. Es el momento de parar. Es el momento de pensar y actuar. Es el momento de reunirnos en casa y mandar este mensaje a todos nuestros grupos y a nuestras familias. Si alguien pregunta por mí y yo no estoy, por favor, deje su nombre y su número de teléfono que cuando el señor llegue o la señora llegue le responderá la llamada. Punto. No más. No hay que establecer una relación afectiva con la persona que está del otro lado del teléfono porque eso es la vigilancia criminal. Eso es lo que hace el criminal. Ganar información por parte de nosotros para generar su acción. Actualmente, tenemos robo y la salida de banco, la marca. Sí, claro. Los cajeros electrónicos están básicamente en cualquier parte. Sin embargo, los usamos. Están expuestos en la vía pública y los usamos. Entramos al banco y hacemos cualquier cantidad de ruido porque estamos sacando dinero y ¿qué sucede después de que salimos del banco? Salimos del esquema de seguridad del banco y entramos en el esquema de vulnerabilidad que es la calle. ¿Hemos tomado alguna previsión para eso? ¿Es mejor salir solo? ¿Es salir acompañado? ¿Qué debo hacer? ¿Tener a alguien coordinado afuera para que una vez que yo salga del banco montarme en el carro e irme o alguien que me está acompañando o simplemente voy solo? Prevención y reacción. Prevención es todo lo que hago para evitar. Reacción lo que desafortunadamente me toca hacer cuando soy victimizado. Entonces, ese es el mensaje para nuestro grupo de apoyo. Ese es el mensaje para nosotros, nuestras familias y todos nuestros seres queridos. disculpa. Si uno piensa eso antes no se expone. Pero si estamos siempre pensando en la reacción y vemos las oportunidades ah, que aquí hay un cajero voy al cajero inmediatamente no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno. Y no solamente estoy hablando de personas que tienen bajo nivel de alerta. Estoy hablando de personas jóvenes. El otro día veníamos caminando con un compañero de la oficina y había un muchacho con un celular aquí en un cajero diciéndole al que estaba hablando ¿saco 500 o 600? No, que el cajero me da 600. Y no había nada sino gente pasando a su alrededor. ¿Cuál es el nivel de alerta de esa persona? Mínimo cualquier persona que está alrededor sabe que salió con 600, mínimo 600 soles porque el banco no entrega 500 y uno no le pone el cambio de numeración. Y también otro caso que le pasó a un compañero en la oficina. Una señora se volteó y le dijo señor ¿me puede marcar la clave? Es aquí nos está pasando. Ahora, en una buena fe eso es lo que deberíamos ver en cada una de nuestras actividades. Pero eso es desafortunadamente lo que debemos evitar para no vernos vulnerados. todas las modalidades delictivas deducidas del taxi. El taxista tolo, el taxista y su grupo de apoyo, el taxista y los de adelante, el taxista para y se montan dos más. O sea, todas las actividades, todas las modalidades están en efecto. ¿Y de dónde parte todo eso? ¿Debimos tomar un taxi que estaba enfrente del lugar donde estábamos? ¿Debimos tomar el taxi que después de decirle para dónde va, la persona se desvía y en vez de decirle pare aquí que me voy a bajar, empiezo a discutir con el taxista por qué me llevas? Simplemente paren, páguenle y se bajan. O el taxista que está necesariamente hablando por teléfono y uno no sabe si lo que está haciendo es mandándole una clave al que está en la cuadra siguiente para que se monten en el taxi. A veces es, por ejemplo, los taxis que no están formalizados. Cuando eso, cuando, por ejemplo, los que vienen de Lima para Chorrillo, Chorrillo para Lima pasan por la vía expresa, son taxis colectivos. Normalmente la mayoría son vehículos piratas. Lo que debería hacer la gente o al menos hasta donde nosotros podemos y le podemos explicar es que siempre verifiquen hay modalidades como distinguir al servicio de taxi estación, por ejemplo. Los vehículos deben tener el logotipo de empresa en las dos puertas delanteras. En las puertas posteriores debe estar la placa del vehículo. Esa es una de las indicaciones en las cuales la gente puede verificar que es un taxi formal. Porque normalmente los informales siempre están con sus letreros que dicen Tacna, Wilson, Chorrillos. Eso es lo que de repente se le podría comunicar también a las personas. muchas personas aprenden con una conferencia de este tipo. Muchas personas aprenden porque le pasa un amigo cercano y muchas personas aprenden cuando les pasa a ellos mismos. La pregunta es ¿cuál de las tres somos nosotros? ¿y en cuál de las tres situaciones nos gustaría estar? Esta es una foto real, eso no es ningún esquema teatral. Ella tiene un problema, pero el criminal tiene una oportunidad. ¿Esto facilita? ¿Qué debemos hacer realmente si eso no sucede a nosotros? Cerrar bien el carro, ponerle las luces de emergencia e irnos a un lugar seguro y hacer una llamada. Podemos pensar en eso, podemos hacer solamente y la única forma de que tenemos nosotros de reaccionar en la manera que debemos actuar es cuando lo entrenamos. Por eso los pilotos de avión así tengan una emergencia sacan sus protocolos y así se lo sepan lo hacen. ¿Sí? Porque la única manera igual ustedes como agentes de serenazgo ustedes reaccionan como fueron entrenados y las personas que no tienen entrenamiento ¿cómo reaccionan? ¿Así tal vez? Esta es la vulnerabilidad que está esperando el criminal. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál creen ustedes que sea el crimen al que se puede ver abocado ella? ¿Robo? ¿Robo de vehículo? ¿Asalto? ¿Asalto sexual? ¿Secuestro? Entonces, una sola situación de vulnerabilidad puede generar varios crímenes en secuencia y puede generar el efecto dominó de la criminalidad. Cualquier situación que pase hay que tomarla con mucha tranquilidad. Una de las labores adicionales que veo que lo hace muy bien la municipalidad es informar a todos los vecinos de los teléfonos de contacto de su serenazgo. Porque la primera labor de una persona es llamar. Miren, me acabo de tener una aquí, el carro se me dañó, etcétera, etcétera, por favor necesito un apoyo. Esa información, si nosotros la ganamos así y sabemos qué hacer, si las personas tienen un procedimiento en la cabeza reaccionan bien. Si no tienen ningún procedimiento tratan de solucionar su problema de la mejor manera. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Quién es el criminal del que estamos hablando? ¿Cuál de estos puede ser? ¿Compañeros de trabajo? ¿Amigos fortuitos? ¿Policía? ¿Juanchito el conductor? ¿Juanita? ¿Los desprendedores en cada esquina? Yo todos los días voy desde el poricultorio Pérez a Naríbar, Javier Prado, hasta el ovo de la Universidad de Lima. y perfectamente puedo comprar bananos, el periódico del día, hacer compra y llego a la casa hasta con flores. Puedo hacer todo un proceso y sí, cuando las personas están haciendo su expendio no hay ningún problema, pero ¿qué pasa con aquel que está haciendo vigilancia? Aquel que está viendo que la dama que va sola lleva a su lado una laptop, que lleva dos paquetes, que su cartera está al lado. Es posible que le pase la información al que está en la cuadra siguiente y se produzcan, ahí empieza la secuencia del crimen. Pero se genera primero con la información y segundo con la definición de la vulnerabilidad. Si eso no existe, el criminal no puede hacer absolutamente nada y eso definitivamente es prevención. Ahí es donde queremos llegar. Yo no sé por qué las damas usan carteras tan grandes. ¿Tú nos podías contar por qué? Por si acaso. Y todo va dentro de la cartera pero por si acaso o no. Bueno, nosotros como hombres tampoco nos reímos mucho porque las carteras le deforman uno la columna de tantas cosas que lleva. Pero es el momento de analizar esa situación. Es el momento de mirar si estos factores de selección realmente están sirviendo para algo productivo además de generar una vulnerabilidad en nuestras actividades. la percepción de opulencia los perfiles de las organizaciones en las que trabajan definitivamente ustedes por la condición en que están y el trabajo que realizan definitivamente es complicado que se puedan mimetizar es complicado que se puedan confundir y es muy fácil que el criminal pueda pensar que ustedes son su siguiente víctima. Esos factores toca mitigarlos conocerlos e identificarlos para saber uno qué debe hacer. ¿Debo llevar todo en la cartera? ¿Es el momento de llevar una cartera más pequeña? ¿Es el momento de analizar mi cartera a ver si necesito todas esas tarjetas de todos los colores que hay acá? Pero todo se lleva por si acaso. Pero eso es lo que nos hace a nosotros fácilmente seleccionables como víctimas. En otros distritos en los cuales tenemos este mismo tipo de aproximación en la situación es diferente, complicada. Nos preocupa un poco la situación de este reglaje que es simplemente la vigilancia criminal y en los perfiles delictivos de robo de residencia mucha de la información viene de los empleados porque como les decíamos al principio mucha gente es de más corazón grande son más conserjes que vigilantes. Su formación para la vigilancia es excesivamente poca y lo que tratan ellos es de ayudar a la persona porque es el momento en que ellos sienten que pueden ser útiles y dan cualquier cantidad de información y esa cantidad de información que están dando no siempre se la dan a las personas que la están recibiendo en buena fe. Si no pueden estar recibiéndola o un perfil criminal. ¿Y por qué estamos hablando aquí de empleados e inquilinos? Estamos hablando de inquilinos porque muchas personas en Lima compran su segunda casa o su segundo apartamento con el ánimo de ganar una renta y pagarse el mismo apartamento dentro del mismo ciclo. Es un esquema normal dentro del esquema social. es una inversión. ¿Qué sucede con eso? Tenemos un edificio de 20, 30 apartamentos de los cuales 15 apartamentos están en esa condición nos genera una población flotante. Hace dos años lo veíamos como un escenario probable. El escenario de que los criminales alquilaran ese apartamento, le hicieran vigilancia a todo el edificio y finalmente robaran uno de los apartamentos. Hoy día tengo que decirles que es uno de los perfiles criminales que en este momento se están desarrollando en Lima. Entonces, normalmente nos tratábamos de no pertenecer a las juntas, no pertenecer a las juntas administrativas de los conjuntos residenciales o los edificios, pero la recomendación hoy día es por favor metámonos más en esa parte. Metámonos más en esto porque tenemos que tener algún tipo de control sobre esa población flotante y cuando hablamos de aquí de inquilinos es porque los robos se están haciendo de adentro hacia afuera, comprobado, con videos en donde en un edificio no ha salido nadie un fin de semana en que normalmente todo el mundo está en Asia y el único que salió es el carro del apartamento 5B que está alquilado a unos temporales y la casa o el apartamento que se encuentra en el 4C tiene su puerta destruida y todo el apartamento ha sido robado. Nadie ha entrado, comprobado por cámaras y el único carro que ha salido ha sido el de estos inclinos. Entonces es el momento de establecer un esquema de vigilancia y tenemos que meternos nosotros un poco más sobre estos esquemas y tener un poco más el control de esta población flotante que en un momento dado se está apoderando de un perfil criminal que es muy difícil identificar. La marca es uno de los elementos fundamentales de la vigilancia criminal. especializados dentro del esquema de la renta media alta estamos plagados y el sistema policial es muy insuficiente para poder hacer acciones efectivas en contra de este esquema. También está la parte del arranche y el bujiazo. ¿Qué debimos hacer para que el criminal no nos identificara de esa manera? A ver, si vamos manejando nuestro carro y el criminal no ve nada en el habitáculo del carro que sea llamativo para su intención criminal ¿será que nos hace un bujiazo? El celular la cartera entonces si nos vamos un metro atrás y antes de salir de nuestro trabajo o antes de ir a nuestro trabajo guardamos el computador la laptop en el baúl en la cajuela las cosas útiles las bajamos en la cajuela o la cartera la metemos debajo de la silla en el momento en que se produce esa vigilancia criminal ¿será que nos van a identificar como posibles víctimas o simplemente van a esperar que llegue otra persona? Si no hay una vulnerabilidad identificada el crimen organizado no actúa porque el crimen organizado tiene dos objetivos fundamentales como vimos no el objetivo de fallar ellos no le parten un vidrio para ver que encuentran no, ellos parten el vidrio porque hay una cartera ellos parten el vidrio porque hay un laptop ellos parten el vidrio porque hay un paquete o algo que les interese mientras se dirime a quien hay que llamar mientras contestan los teléfonos para coordinar una acción el criminal puede llegar a cualquier parte de la municipalidad de Lima 7 de la noche llega el vehículo identifica a sus víctimas retrocede y se parquea gente caminando común y corriente se bajan los dos van hasta donde están los cuatro la vereda si sacan sus armas los reducen le quitan todo lo que llevan encima miren ese reloj corriendo armas en la mano se retira el primero se retira el segundo no hay vigilantes aquí se sube el primero se sube el segundo y desaparece esta droga hoy día es utilizada en unas cantidades en las cuales hace perder a la persona que la ingiere por vía oral o por aspiración la voluntad y la persona queda a merced de la persona que tiene al lado este esquema es de muy rápida aplicación que tenemos que tener nosotros en cuenta tener en cuenta la vigilancia que tenemos sobre las cosas que estamos tomando tener en cuenta una doctrina que tenemos que entrar todos es no dejar nadie atrás si vamos a una reunión o una fiesta en donde se presenta una condición de esta que no es una fiesta familiar sino que es una fiesta abierta y alguien dice me voy a devolver me voy a tomar un trago más después me voy él también ese es uno ahí ese es el error en el momento en que el buen tomador dicen que sabe cuál es el pisco que lo voltea el buen tomador sabe cuál es el pisco que lo emborracha lo mismo en el momento en que nosotros identifiquemos eso y empecemos a que no vayan yo llego después ese es el momento de la vulnerabilidad que está esperando un criminal para tener una persona alicorada para poder seguir trabajando y llegar a este esquema ¿qué sucede? ya vamos a ver definitivamente la droga lo que produce es una alteración en el sistema como tal inicialmente era utilizado en grandes dosis al ser utilizado en grandes dosis afectaba todo el sistema nervioso central e inclusive las personas podían quedar cuadraplégicas en algunos países donde esta droga se utilizaba criminalmente en cantidades mayores las personas aparecían deambulando por la calle desnudas o en otras ciudades completamente ya en estado catatónico y con afecciones muchos quedaban inclusive en coma y nunca regresaban del coma hoy día se utilizan unas cantidades muy pequeñas de asimilación por vía oral en líquido o por aspiración igual en donde en uno o dos minutos la persona pierde su capacidad y voluntad y queda a merced de la persona que tiene al lado vaso sobre la mesa el bartender haciendo su trabajo ahí va una mano ahí va la cañita lo que estaban hablando ustedes ahí va el que paga ¿cuál de las manos? ¿el primero? ¿el que paga? ¿el que paga? ¿el de la cañita? ¿el que pasa por encima de la mano? ¿otra vez? veámoslo otra vez veámoslo otra vez y eso que estamos viendo nosotros ¿qué es lo que estamos buscando? por favor nadie tiene su bebida desatendida todo el mundo está frente a su bebida ahí están jugos de naranja coca cola ron la hey 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 mire este vamos a pasarlo ahora completo ya cada uno tiene sus sus apuestas como las del fútbol para esta noche ahí viene dos vasos tres cuatro cinco hey este la cañita hey ¿y este? ahí viene veámoslo ¿este? este estamos hablando de criminales ¿cuál es la diferencia en velocidad de la mano cuando uno va a buscar una cañita o cuando va a pagarle al barman? ¿cuál de las dos manos tiene más velocidad? el que tiene menos velocidad es el que paga porque tiene que parar en la mitad del bar para que alguien le reciba su dinero luego tiene la oportunidad de hacer la entrega de la droga pero las personas que están ahí son irresponsables todos están frente a sus bebidas es que estamos hablando de criminales por Dios estamos hablando de personas que tratan de hacerse a lo nuestro ¿cuántas mujeres había en el bar? ¿y el que aplicó la droga fue una mano de hombre o de mujer? así que no solamente son las mujeres porque es el caso de las peperas y por eso ponemos este ejemplo porque queremos llevarlo a coración darlo a conocer para que se den cuenta que esa situación no solamente sucede en el esquema criminal de mujer a hombre sino que también sucede de hombre a mujer como lo vimos en la gráfica esta es una droga que afecta el sistema nervioso central luego de todas maneras va a haber un efecto utilizado en la cantidad que se está utilizando en este momento por los criminales lo que produce el día siguiente ¿cómo se llama? resaca una resaca como si hubieran tomado el pisco del mundo ¿sí? y la resaca moral ese es el gran problema ¿quién se levanta después de una resaca de estas a ir a la comisaría decirme robaron? entonces este es un perfil criminal de mucho cuidado porque no lo es un perfil criminal que no se ve en las estadísticas de las comisarías por la sencilla razón que tiene un poder interno sobre la autoestima ¿quién va a decir que la chica hermosa que se encontró en el bar y que él consideró que era el gigolo americano la nueva generación de Messi con nacionalidad peruana y resulta que lo llevaron a su casa el día siguiente los vigilantes y las personas de la recepción de su edificio lo consideran el dios por la pareja tan hermosa con la que llegó el día siguiente y este va a decir no es que esa fue la que me robó el perfil de la llamada es torsiva llaman a la casa señora lo llamamos de la comisaría de Miraflores para informarle que su hijo se acabe de meter en un problema y definitivamente para sacarle el problema necesitamos que usted consigne el equivalente a 100 tarjetas telefónicas de no sé cuántos soles al número telefónico que le vamos a dar o si no dentro de una hora nos llevamos a la carceleta del centro de Lima y a partir de ahí pues ya le entraría un proceso que inclusive le encontramos droga en los bolsillos creo que para una madre esa información es suficiente para colocar en el borde la locura o un padre o a un familiar y estos esquemas están siendo utilizados por favor otro de los mensajes importantes que les quiero mandar es que en este momento ya nosotros no podemos bajo ningún punto de vista pensar que tenemos todavía el respeto a nuestra información personal ese espacio lo hemos definitivamente cedido porque toda nuestra información personal en este momento es pública o sea que no debemos por favor y este es uno de los mensajes más fuertes para llevar a nuestras comunidades no debemos nosotros alertarnos porque nos llamen a la casa preguntando por nombre y apellido e inclusive con un familiar búsquense en Google toda la información que aparece de cada uno de nosotros la información es pública o sea que lo que debemos nosotros es dar un paso atrás en seguridad y estructurar nuestro perímetro de seguridad en casa con nuestros seres queridos y en oficina tanto a nivel profesional como personal para saber cómo vamos a reaccionar en caso de que nos llamen a preguntarnos con nombre y apellido por el Señor Jesús igual deje su nombre y su teléfono que cuando él llegue se devolverá la llamada de otra manera estamos completamente expuestos estamos completamente expuestos en los cines en los teatros apague sus celulares y en la entrada les ofrecen la rifa al término de la temporada de un carro que lo está mostrando ahí y le pasan a uno una 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 boleta en donde nombre apellido teléfono 1 teléfono 2 teléfono fijo internet nombre de la persona que pueda responder por ustedes etcétera sí puede que la empresa tenga una buena intención en cuanto al manejo de la información y qué pasa después de que se produce la rifa quién responde por esa recolección de información y esa información que quedó en esa condición hablando el tema con todos nuestros altos oficiales de la policía y con todo nuestro sistema jurídico no hay ningún nivel de responsabilidad sobre eso se convierte en una base de datos disponible para el mejor comprador y ahí está toda nuestra información luego nos sorprenderá pero no nos extrañará que nos sigan llamando o que llamen a nuestras casas lo que tenemos que tener es a las personas que están en nuestro espacio vital las personas que están dentro de nuestro nuestro círculo de seguridad personal completamente identificadas con esto que está sucediendo para que sepan que señor Jesús se acaba de ganar usted un televisor de 50 pulgadas de Wong entonces por favor tiene que el premio le cubre el 90% por favor consigne 400 soles a esta cuenta antes de 2 horas porque si no pierde el premio ¿cuántos casos conocen con este perfil? ¿cuántos casos conocen de personas a las que llaman y les generan cualquier situación de comisaría a las 2 de la mañana? lo bueno es que a veces sucede lógicamente porque el criminal tiene un patrón que si se lo aplica A y A no cae se lo aplica B y así sucesivamente es muy difícil que vuelvan a repetir a no ser que sea otro criminal pero lo que estamos encontrando en este momento en este perfil criminal es que definitivamente le corren un libreto muchas personas dicen sí pero es que yo no tengo hijos y muchos empiezan a pelear con el interlocutor del otro lado del teléfono es que usted es un bandido sí tampoco se trata de eso porque en este momento estamos generando ya un problema directo con el criminal y el gran problema es que el criminal sabe dónde estamos nosotros nosotros no sabemos dónde está el criminal entonces es mejor ser disuasivo tomar la información ah se metió en un problema ah yo sabía que se iba a meter en un problema ese muchacho siempre han dado malos pasos hasta luego ¿qué pasó? no que ahora es que tengo un hijo de 15 años pero no sabía entonces esos esquemas son los que toca mantenerlos muy claros y saber cómo reaccionar y en casa da la instrucción muy clara nadie saca nada nadie entra nadie sale si el señor o la señora no autorizan la lista de emergencia de la nevera ¿a quién llamar? al serenazgo al uno al familiar más cercano a mi jefe en el trabajo a la persona que tengamos nosotros en nuestro esquema de confianza más los teléfonos de emergencia de serenazgo mientras tengamos las personas de nuestro entorno en un nivel de alerta de esto estamos neutralizando el primer paso de la vigilancia criminal que es la información y si no hay información no hay crimen así de sencillo en ese esquema de raqueteo en el momento en que el carro pasa si estas cuatro personas en vez de estar ahí en ese hueco metidos casi en la oscuridad se estuviesen moviendo ¿el carro hubiese parado? posiblemente no si el hombre de seguridad como bien lo acotabas estuviese ahí en su puesto y no estuviera ya en la recepción haciendo funciones me imagino pero si hubiese estado afuera donde le corresponde porque es un vigilante externo de parqueadero externo de pronto en ese momento en que se hace la vigilancia criminada hubieran dicho no, aquí no se puede hoy porque está el vigilante afuera eso es lo que ganan ustedes con tener el carro parqueado donde lo tienen eso es lo que ganan ustedes con las motos colocadas donde la tienen eso es lo que ganan ustedes con los patrullajes a pie la primera D de la seguridad disuasión y la disuasión va de la mano con la recolección de información y si eso sucede no hay acción las bandas nos preocupa este esquema de las bandas organizadas ¿por qué? porque el espacio jurídico es excesivamente amplio excesivamente amplio siguiendo una cadena de crimen cuando hay una pérdida de elementos o un robo ustedes van a la comisaría y hacen el atestado ¿cierto? después del atestado viene la investigación supongamos que aparece el equipo el computador que se robaron ¿cómo se lo devuelven a la persona? ¿alguien tiene idea? tiene que traer el certificado de compra tiene que acreditar la preexistencia se llama eso en términos legales ¿quién tiene la boleta de todo lo que uno ha comprado? entonces puede que la acción policial sea efectiva pero ¿cómo se restituyen los bienes al afectado? entonces cada parte de nuestro sistema nos genera una gran talanquera que la estudia el criminal y por eso el criminal hace lo que hace todos los que tenemos responsabilidades hijos por crecer hijos en desarrollo universidades por pagar nidos renidos cuentas ¿qué va a pasar si nosotros perdemos la capacidad laboral por andar persiguiendo un ratero? entonces ese es otro ventaja muy fuerte para que nosotros sepamos dentro de nuestros grupos laborales que el que llegue diciendo no y eran tres y a uno lo cogí lo mimeticé y lo puse contra el piso al otro le saqué le partí que sepa que no lo están considerando un héroe sino un completo irresponsable ante sus responsabilidades de familia esto no es debilidad es que el 95% de todo lo que realmente estamos pensando en este momento no sirvió y el 5% que ya es el factor de suerte es en el que estamos inmersos y es el momento de dejarlo ir llévate el carro ten cuidado que tiene medio tanque con medio tanque solamente vas a avanzar 300 kilómetros pero yo tengo la capacidad de volver a mi casa y volver a restituir esto que me robaron y de seguir trabajando por mi familia y de estar con los míos y no estar parapléjico con una cortada con un pie etcétera o la pérdida de la vida necesito todas esas tarjetas de crédito todos los días entonces tenemos que empezar ya a nivel de recomendaciones a reducir esos riesgos necesito andar con todo mi salario en la cartera necesito andar con tarjetas de débito y crédito dos o tres tarjetas de crédito y crédito Vivanda Wong Plaza Vea etcétera toda esa cantidad de tarjetas que sirven solamente para endeudarnos ¿qué sucede con esas tarjetas que tienen un cupo? ¿qué sucede con esa tarjeta que el criminal lo sabe? ¿y qué sucede con la intención criminal? nos hacen un paseo millonario nos pasan de tarjeta en tarjeta sacando todos los cupos que hay y en este momento se nos genera una deuda más grande y un proceso sobre el cual nos toca nos toca trabajar y ahí empiezan la pregunta yo no sé por qué tenía seis tarjetas en mi tarjeta pero por si acaso ya sabemos para qué son las carteras grandes de las señoras mucho cuidado con esto ¿es la condición? ¿estamos en capacidad? sí pero estamos en este momento ¿estamos en la condición que nos permite generar esa vulnerabilidad para nuestras actividades personales? ¿o es mejor evitarlas? ¿o solamente me llevo lo del día ¿por qué voy a andar con más de lo que necesito durante el día? ¿cuánto gasto durante el día? el almuerzo la comida el bus etcétera hoy no pienso ir a comprar nada voy con lo básico necesario en caso de una pérdida se pierde lo mínimo pero no perder todo que es la situación que nos pasa con los bienes y con los celulares ya vamos para allá esto es lo que esquematiza todo lo que es la situación del paseo millonario que simplemente lo pasan a uno por todos los bancos donde está su tarjeta de crédito y como los criminales son criminales ellos sí saben que a las 12 de la noche se cumple el día financiero y empieza el día siguiente o sea que te cumbren el cupo de un día y esperan a que sea el otro día y te sacan el cupo del día siguiente son criminales y después lo dejan por allá votado en cualquier parte en una condición bastante complicada el tema de la llamada extorsiva que creo que lo hemos visto ya con suficiencia pero lo único que tenemos que generar en este esquema de llamada extorsiva es que todos los miembros de la familia definitivamente sean conscientes de que no hay que reaccionar bajo situaciones hipotéticas y eso solamente se gana cuando el jefe de familia jefe o jefa sienta a todos en la mesa y dice bueno hay varias cositas que tenemos que cambiar nadie abre la puerta las llamadas telefónicas aquí está la lista pasemos por un proceso de verificación esto no es paranoia simplemente vamos a meterle dos o tres cositas de seguridad antes de movernos ¿qué sucede con aquellos que esquemas de seguridad robustos hemos visto muchos? nosotros tenemos un caso en la oficina de un funcionario cuya casa es un búnker paredes de tres metros cerco eléctrico en cámaras de seguridad los vidrios con sensores de movimiento cualquier cantidad de tipificaciones pero se fueron para Asia y una de las personas de la familia decidió dejar una ventana abierta para que la casa se oreara sí la casa se oreó con el televisor con la nevera casi los mudaron completamente dos días tuvieron porque el sistema de alarmas nunca se activó y el criminal sí está pendiente de eso yo me acuerdo cuando llegué acá iba a alquilarme una casa que tenía cerco eléctrico y entre las muchas cosas y recomendaciones que me dio el dueño es la casa tiene cerco eléctrico pero no lo prendas porque eso consume mucha luz y es donde entramos definitivamente al esquema de seguridad yo lo llamo yo lo denomino seguridad virtual ¿sí? es tener una cantidad de capacidades pero realmente no utilizarla es lo mismo es no tener nada es simplemente una inversión hoy en día en nuestras actividades diarias en todos nuestros presupuestos siempre estamos aportando a la seguridad que el muro más alto que la puerta más grande que el garaje eléctrico que el control nosotros mismos nos pagamos nuestra cárcel por Dios pero todos nuestros mismos de familia tienen la conciencia de la seguridad porque cualquier puerta de esas que se abra cualquier cerco de seguridad que no se prenda es una vulnerabilidad que ¿quién aprovecha? pues el criminal el que está mirando en qué momento se genera ese espacio para ellos meterse y apropiarse de nuestros bienes hace un año los robos a residencias normalmente eran con las casas vacías hoy en día usan escapolamina y entran con armas te echan el spray te cierran el cuarto dos minutos y después siguen robándose el resto de la casa y entran con armas o sea que el nivel de aplicación de la fuerza criminal también se ha aumentado lo ven ustedes también en los asaltos que atienden día a día antes los asaltos eran eran más un arrebato ahora es el arrebato con dos tiros al aire y eso es otra cosa porque los dos tiros al aire son para la intimidación y si no me intimidan y hacen que me vaya contra el criminal la siguiente bala para donde va este esquema de los taxis de lo que hablaban ustedes mismos de la informalidad es un gran problema es un gran problema para el control de serenazgo es un gran problema para los usuarios el sistema de principios de seguridad sí, por favor a partir de nuestro gran mensaje ahora es mirar y ver no es el momento de nuevamente pasar por la posible acción criminal sin acción con una llamada de serenazgo podemos generar mucha más acción que quedarnos quietos y decir ah sí yo sí vi la persona ahí pero no hice nada y esa persona era un criminal y esa persona era la marca de una banda criminal que iba a cometer un asalto o un asesinato este es el momento de pensar y actuar pero ¿cómo evitar la atracción? la verdad nuestra gran recomendación es definitivamente no salir de noche a consumir licor y no saber si uno va a regresar sin un plan toda situación que nosotros queramos generar inicialmente debemos saber cómo lo vamos a terminar esa es nuestra gran recomendación con respecto al evitar la atracción si bien es cierto que podemos implementar toda una cantidad de medidas de seguridad en nuestras residencias también es cierto que si no tenemos una conciencia de seguridad todo este esquema se convierte en una seguridad virtual no sirve para nada toda esa inversión que hicimos en equipos en paredes en sistemas en cámaras de televisión no sirven absolutamente para nada si nosotros mismos la vulneramos los celulares definitivamente nosotros no sabemos si eso es amigo o enemigo la cantidad de información que manejamos en los celulares es increíble pero esa es la modernización no vamos a empezar a vivir sin ello pero si tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos un celular es la mejor forma de utilizar un celular en la calle cuando vamos caminando es posible que cuando me llamen en la calle simplemente yo sepa que me llamaron y después devuelvo la llamada o tengo que contestar en el momento en que yo contesto estando en la calle lo que me estoy redefinitivamente exponiendo es a que un criminal lo observe y que sucede cuando estamos nosotros hablando por un celular lo voy a a ejemplificar con lo que normalmente vemos nosotros en nuestro día a día la persona hablando por el celular lo primero que hace es bajar la mirada y empieza a ver sus pasos a cierto número de pasos 180 grados y vuelve a caminar y así se va manejando la persona me equivoco ¿qué sucede con esto? perdemos la visión panorámica y se produce lo que se denomina el efecto túnel la persona solamente está mirando hacia adelante porque toda su concentración de sus demás sentidos está en la conversación ¿y qué está pensando el criminal de eso que está viendo? es una excelente oportunidad para quitarle el celular y quitarle el problema lo que está viendo el criminal es si es iPhone 4 iPhone 3 o qué tipo de celular es y cuándo es su precio de reventa en las o Blackberry o cuál es el precio de reventa en el mercado negro estos anillos debieran ser concéntricos debieran ser todos a la misma distancia de todos de todos los círculos pero ¿qué es lo que los va a mantener diferentes? los va a mantener diferentes la robustez con que nosotros logremos colocar estas capas si bien es cierto y con esto explico lo que significa esta ayuda que esta amenaza es la intención criminal de buscar la información el criminal se enfrenta al primer anillo de protección nuestro que es la información de nosotros el segundo anillo al que se enfrenta es a todo el esquema de vigilancia y protección y serenazgo que tengamos en nuestros municipios en las municipalidades además de eso está la vigilancia privada además de eso están los sistemas de alarma y vigilancia física y además de eso está lo que estamos haciendo ahora que es entrenando nuestras mentes para poder reaccionar ¿y qué nos va a generar esto? una capacidad de conciencia en donde nuestro nivel de alerta nos va a permitir adecuar todos estos círculos concéntricos y volverlos tan robustos como nosotros queramos para mantener el enemigo lo más lejos de nosotros esto depende definitivamente de nuestro nivel de conciencia luego el esquema de seguridad parte de esta semilla que ustedes siembran en las personas que están en sus círculos de influencia con el propósito de ganar de ellos el efecto sumado de todas esas voluntades en contra de la acción criminal esto es lo que nos va a permitir que las medidas de seguridad que se implementen sean efectivas y no como ustedes lo han escuchado muchas veces y no les pregunto porque lo he escuchado en muchas comisarías y lo traigo como ejemplo es que eso es responsabilidad de la policía es que eso es responsabilidad del serenazgo porque el primer paso de la crisis es la transferencia de la responsabilidad y donde está la responsabilidad de nosotros como vecinos de la municipalidad donde está mi responsabilidad de informar de una posible acción criminal como voy a ganar yo que serenazgo actúe si no lo llamo pero nos sentamos en un coloquio nos sentamos en una reunión y ahí empieza la larga lista es que me hicieron es que no llamé es que no llamé es que la criminalidad es inaceptable que los perfiles criminales que el robo que el hurto etcétera etcétera sí y la siguiente pregunta es ¿qué hemos hecho nosotros para eso? una ola que había un vecino acostado con el profesor al pesar de dejar para escribir dos secretos entraron dos hombres y después se sufrir una rojana de oro y destaparon las secretas que escribieron no me hicieron caso para demandar a serenazgo incluso no tenían el teléfono ellos tenían los teléfonos y no quisieron denos el número nosotros no así que es un grupo católico muy confiados también entendiendo que todo se va a hacer justicia solo y no es así les digo hay que denunciar en esa calle cuadra 2 de Suárez nosotros en el colegio católico que estaban ya en la cabada les dijeron no no volverá a pasar esto ha sido una vez no nos va a dar eso es una creencia nuestra pero no se hace algo para poder evitar o por lo menos que el enazgo la movilidad venga y eso esos dos delincuentes porque uno estafó el otro quiso hacer lo mismo pagar un conviviente falso el otro también quiso pero no tenía no tengo el algo pero se fueron y el vigilante que estaba en la contra lo dejó de pasar igual lo dejó de pasar entonces entonces lo que deben realizar es ya no hicieron acaso la clase bueno no entendieron de que se deben digamos en este rato estos dos delincuentes quizás salten por allá después ya al salir ya su ronda pudieron haber estado pasando yo soy delegado de una zona que comprende 20 manzanas tenemos aproximadamente 5 mil habitantes ¿cómo puedo hacer para acceder a esa información que nos han proporcionado ahora en video quisiéramos tener una empresa para poderla difundir la información de las Naciones Unidas es para ustedes la dejo ahí para que la tengan acceso todos los que la deseen nuestra experiencia en seguridad es impuesta por el esquema de seguridad de 193 países y nuestro nivel de prevención de por definición debe ser alto así que en todo lo que nosotros podamos aportar y por ejemplo aquellos que piensan que lo que acabas tú de decir es imposible les tengo una anécdota la casa de las Naciones Unidas complejo Javier Pérez de Cuellar queda en el policultorio Pérez Sanarivas hay dos hectáreas en donde en este momento hay nueve agencias de las 21 agencias del sistema de Naciones Unidas acreditadas en el Perú pues también tengo que contarles que llevamos ahí tres años y solamente tenemos dos incidentes de seguridad uno un accidente de tránsito menor y otro un funcionario que estaba utilizando su teléfono celular en el momento que se iba a montar a la combi y el criminal le dijo móntate a la combi y yo me quedo con el teléfono y salió Marbella hacia abajo con el celular esa área que nosotros tenemos allá le pregunto a los muchachos ¿consideran ustedes que el área del pericultorio Pérez Anaríbar y sus alrededores en Magdalena y Orrantia es de mayor o menor criminalidad que la de ustedes? Definitivamente mayor ¿pero qué nos ha mantenido en esa condición? Esto eso generar estos anillos de seguridad todo cada dos meses nos reunimos con la comisaría de Orrantia y nos reunimos con la comisaría de Magdalena revisamos las estructuras de seguridad las vías de acceso de nuestros funcionarios dónde van las patrullas las horas pico dónde nos colocan el serenazgo de Magdalena nos lo colocan en dónde se pone el serenazgo de Magdalena en donde la gente tiene la parada del bus y dónde colocan el vehículo donde paran los taxis o sea hacen unos dispositivos periféricos que es lo que nos ha mantenido en esta condición y el nivel de conciencia de nuestros funcionarios que saben que no tienen que salir hablando por teléfono ni salir con un laptop ni salir con 50 cosas a tratar de parar un taxi en la plena vía si es posible estoy aquí para decírselo estamos aquí para compartir esa experiencia si es posible mantener los niveles de criminalidad controlados si todos somos parte de la solución del problema partiendo de una responsabilidad individual sin embargo creo yo que también es importante no solamente ver la prevención en el sentido de la criminalidad en sí sino prever para que no se formen más criminales pienso de que es importantísimo que los gobiernos y las leyes estén orientadas hacia una mejora de la educación porque el código de valores debe estar incluida dentro de un sistema educativo en donde participe una trilogía que no solamente es la responsabilidad de los profesores sino los padres de familia y también los alumnos y creo que en nuestra realidad no está sucediendo eso como representante de las Naciones Unidas creo que es importantísimo el tema educativo basado en valores en defensa de esta excelente presentación me ha interesado muchísimo el tema de la seguridad preventiva porque siendo toda la complejidad de la inseguridad ciudadana porque no existe la seguridad la seguridad como concepto no cabe realmente deberíamos hablar siempre de inseguridad y cómo procurar disminuirla este aspecto de la seguridad preventiva es lo que está más al alcance de las personas del ciudadano de la persona de a calle de a pie de a calle de hogar yo pienso que esto debería tener mucho más difusión y debería tener un alto grado de conciencia en las personas a fin de que nosotros podamos hacer lo que esté a nuestro alcance o sea ser auténticamente proactivos y que el término proactivo deje ser un cliché y que tenga efectividad en sí mismo salir a hacer no a mirar pasar ese es el gran compromiso muchas gracias bueno estimados vecinos señores y señores quiero agradecer por la presencia de ustedes y en especial agradecer al señor Iván Aguilar que nos ha dado esta ponencia bastante didáctica muy amena para quien nuevamente pide un fuerte aplauso por favor aplausos